Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. En las últimas horas el presidente de Olimpia Rafael Villeda ha llenado de mucha ilusión a los olimpistas luego de que éste apareciera con una estrella mundial. El directivo compartió a través de sus redes sociales una fotografía insinuando que podría tratarse de un nuevo fichaje de los leones. Villeda publicó en su cuenta oficial de Twitter una fotografía con uno de los mejores delanteros de la actualidad, se trata de Luis Suárez. El mandamás de los albos se encontró con la estrella del Atlético de Madrid y decidió enviarle un mensaje de apoyo en su próximo encuentro de Champions League. Una agradable casualidad la de encontrarme con el gran Luis Suárez, la mejor de las suertes este miércoles ante el Manchester City. La publicación rápidamente generó muchas reacciones y varios comunicadores deportivos del país le comentaron a Villeda si se trataba de un posible fichaje para el león. Éste respondió de una manera jocosa afirmando tal aseveración. Lo cierto es que no amigos, es imposible que Olimpia pueda mantener a un jugador de este nivel o que quiera venir a jugar en nuestra liga, pero sí ha sido una gran experiencia del presidente de los albos el compartir de esta forma con uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Por otra parte, el Olimpia parece tener un obstáculo que superar si quiere ser campeón en este torneo de clausura. Se trata del Real España de Héctor Vargas, quienes vencieron de manera contundente en los dos duelos que se enfrentaron en este torneo. La afición se encuentra muy preocupada e inconforme ya que el equipo no logra adaptarse al nuevo estilo del técnico Pablo Lavallén y parece ser que cada vez más extrañan a Troglio. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región.